Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. El gobierno celebró el Día de la Mujer, haciendo que nueve mujeres funcionarias repudiaran a una mujer embajadora por honrar en un acto a otra mujer nicaragüense, solo porque no está de acuerdo con la manera de actuar del gobierno que les da empleo. ¿Entendieron eso? Gobierno cristiano socialista y solidario, dividiendo a las mujeres en bandos desde el 2008. En realidad, las funcionarias solo se estaban curando en salud. El fin de semana pasado, el secretario de la Alcaldía de San Juan del Sur y la delegada del Ministerio de Educación fueron despedidos por asistir a un acto donde también se encontraba el escritor Sergio Ramírez. La orden punitiva bajó desde la oficina de la Vicepresidencia de la República. Es parte de una nueva política que se llama No me junto con vos, una política inspirada en la legendaria frase de los niños de Nicaragua. Francisco Rosales es delegado del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Alguien que sí sabe a dónde ir es Francisco Rosales, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, asistió al Congreso de la Internacional Socialista en representación del EPSLN. El Consejo Supremo Electoral era bueno cuando elegía la derecha, pero cuando eligió a Daniel Ortega, ya era malo. El problema está en que el artículo 144, inciso 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial prohíbe a los magistrados tomar parte activa en reuniones, manifestaciones y otros actos de carácter político, electoral o partidista. Una de dos. O el magistrado no conoce esa ley o le vale. Todos los casinos de Nicaragua están tomando apuestas y lleva ganando le vale dos a una. Pero Rosales sí incurrió en una causal de despido, según las reglas de la vicepresidencia. Mañana se cumplen cuatro años de muerto de Hugo Chávez Fría. Mañana se cumplen cuatro años de muerto de Hugo Chávez Fría. Ya no se dice muerte, se dice paso a la inmortalidad. Mientras tanto, en la comunidad El Dique, esta señora argumenta por el despido de otros funcionarios. Compusieron a calle, para ni verga, porque ahí está ese cachimbo de agua, miren. Aquí no se come, no se duerme tranquilo, no se baila tranquilo, no se bebe guaro tranquilo, porque ahí está ese cachimbo de agua. En Acali huela gran puta, con ganas se lo digo. Ahí mandan los cobradores, que no tienen culpa, pero sí los que están aplastados allá sí. Mándanos residuos de agua, que a verga paguemos. Y no se preocupan los de la gran puta de venir a componer ese turcazo de agua podrida. A pesar de la viralidad de ese video, nadie será despedido por los problemas que experimenta la población de El Dique. El que sí corre riesgo de ser despedido es este ciudadano. Certificaciones, laboratorios, semillas, todo esto pensamos tenerlo. De julio del 2017. De julio del 2017, disculpenme. Un momentito, por favor. ¿A quién se le ocurre llamar a la compañera vicepresidenta entre las 12 p.m. y la 1 p.m.? ¿Acaso no saben que desde hace 8 años es su hora de leer el santoral y enumerar los logros de su gobierno? Y son tantos logros que ya no puede con ellos. Es mucho, es mucho el papel y es muy largo también las notas que nos hacen llegar el documento de las alcaldías, de lo que tenemos al día de hoy como emprendimientos nuevos para esta semana y la cantidad de empleos. Sea quien sea el que interrumpió a la vicepresidenta, segurito que lo despachan. O quizás no. Por la parte lateral del patio de una vivienda cayó muy a las 5 y 30 de esta mañana un carro deportivo conducido por un joven de 26 años de edad, quien estaba ebrio y dormido al momento del accidente. Mr. Nicaragua 2015 se convirtió en embajador de marca de la ola de accidentes de tránsito. Al lograr salir ileso de su auto, Mr. Nicaragua agradeció a Dios por su triunfo. Ok, no le agradeció a Dios, pero sí abogó por los niños de Nicaragua. ¿Quién intentaba fotografiarlo? Ok, tampoco abogó por los niños de Nicaragua. Más bien le botó el celular a un niño. ¿Quién intentaba fotografiarlo? Durante la cuarta cumbre extraordinaria del ALBA, el comandante Daniel Ortega aprovechó la solemnidad de la ocasión para compartir su preocupación. Estos son tiempos de crisis. Claro que son tiempos de crisis. Pero tiempos de crisis. ¿Para quién? Para el modelo. El modelo es el que está sufriendo la crisis. Los países del ALBA acordaron emitir una declaración conjunta en solidaridad con Canda. Y ya saben, si toman, no manejen. Y si manejan, no se distraigan con el celular. Esto no es un chiste. Buenas noches.